Que en mi mente existe la ilusión Que algún día tú quieras volver Porque el tiempo me ha dado entender Y nadie como tú, nadie como tú Sin palabras sabe renacer Con tus almas que siempre querer Sin brillo y sin vanidad No hacerte comprender Que no hay nadie como tú No confeso, trate de morar Pero mi corazón no pude engañar Porque tanto trate de encontrar No hay nadie como tú Nadie como tú No decían que esto pasará Y que el tiempo todo morará Pero mi alma siente la realidad No hay nadie como tú Nadie como tú En mi mente existe la ilusión En mi corazón no puedo esconder En tus ojos veo una razón No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú En el que existe la ilusión Que mi corazón no puede esconder En tus ojos veo la razón No hay nadie como tú No hay nadie como tú En tus besos traten de borrar No mi corazón no puede engañar Lo que tanto traten de encontrar No hay nadie como tú No hay nadie como tú Todos decían que esto pasará En el que tiempo todo morará Pero mi alma siente la realidad No hay nadie como tú 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 Gracias por ver el video.